¿Cómo está diseñado el sistema de una trampa de grasas? Tiene tres secciones. A. Sedimentador. Primer compartimento. B. Trampa de grasas. Segundo compartimento. C. Caja de inspección. Tercer compartimento. ¿Cómo funciona una trampa de grasas? El agua proveniente del lavado de utensilios o equipos y de los sistemas de recolección ingresa al sedimentador, donde por procesos físicos, al ser la grasa más liviana que el agua, los sólidos se sumergen y las grasas y aceites flotan. Las aguas provenientes del sedimentador ingresan a la trampa de grasas a través de las tuberías. Aquí quedan retenidos los aceites y grasas. Las aguas tratadas pasan por medio de tuberías a la caja de inspección. En este compartimento se hace la toma de muestras y se envían al laboratorio para comprobar el buen funcionamiento del sistema. Una vez que el sistema funciona adecuadamente, el agua clarificada comienza a salir por otra tubería que está conectada al alcantarillado sanitario.